¿Qué fue lo que pasó en esa noche entre tú y yo? Todo iba bien pero tú te marchaste sin decir adiós Los únicos recuerdos son tu olor y tu pelo y tu dulzura al besarme Dime cómo hago pa' olvidarte y ahora que no te veo, veo Siento que me desespero, pero te busco pero nunca llego, llego No logro encontrarte y ahora que no te veo, veo Siento que me desespero, pero te busco pero nunca llego, llego No logro encontrarte Quiero pedirle una estrella, me vuelva con ella Para besarla más y más y más y más Quiero pedirle una estrella, que me diga dónde está ella Para besarla más y más y más y más Ya no sé dónde más buscarla, he hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar, bebé Ya no sé dónde más buscarla, he hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar Y ahora que no te veo, siento que me desespero, te busco pero nunca llego, no logro encontrarte Y ahora que ya no te veo, veo, siento que me desespero, te busco pero nunca llego, llego No logro encontrarte Quiero pedirle una estrella, que me devuelva con ella Para besarla más y más, más y más Quiero pedirle una estrella, que me diga dónde está ella Para besarla más, más, más y más A una estrella voy a pedirle, que vuelvas y te enamores de nuevo Mira que te espero A una estrella voy a pedirle, que vuelvas y te enamores de nuevo Contigo todo lo quiero Quiero pedirle una estrella, que me devuelva con ella Para besarla más, más, más y más Quiero pedirle una estrella, que me diga dónde está ella Para besarla más, más, más y más Ya no sé dónde más buscarla, he hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar Ya no sé dónde más buscarla, he hecho mil intentos pero nada me cuadra Y no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar Ya no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar Ya no sé si está bien, que aún la quiera ver, pero es que no puedo parar